Lo dijo fuerte y claro el presidente López Obrador, el intelectual Krause, fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín. Se deslindó de todo esto, pero hubo quien se disculpó con el presidente por haberle invertido. Hay testimonios de gente que no pueden ocultar esto. Obviamente todas estas campañas sucias son generadas en los cuartos de guerra de manera anónima y difícilmente se va a saber quién las orquesta. En este caso de Xochitl Galvez, bueno, pues dicen que era es Max Cortázar, era el de las campañas sucias de Calderón y viene a reforzar esta parte con Xochitl Galvez. Entonces aquella Operación Berlín, amigos, terminó siendo una Operación Balín, como todo lo que ha intentado la derecha para desacreditar al el quehacer presidencial, amigos. Hoy lo vemos activo trabajando. Mire, destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña, pero se había distanciado de los directivos de Televisa porque cobraba por fuera o recibía moches no ingresados ni obviamente reportados. En víspera de las elecciones de 2018, Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada entre 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial. Aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia, hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de su revista Letras Libres. Así como el patrocinio de empresarios como Coppel, Agustín Coppel, Luquen, Alejandro Ramírez, Germán Larrea, entre otros. Según mis fuentes, además de lo de Punta de Mita, hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández. En general participaban en esas reuniones Claudio Equis González, Carlos Eslin, Eugenio Garza Herrera, Alberto Balleres, José Antonio Fernández, Daniel Servije, Germán Larrea, Fernando Senderos, Valentín Díaz Morodo y otros más. Y otros más, pero si se fija, son los mismos, los mismitos y la gran mayoría de estos personajes mencionados, si se fija, no son empresarios que tengan que ver con otros rubros como tanto empresario en el país exitoso que ni siquiera pujan, no dicen nada. Empresas internacionales que vienen a México, no dicen nada. Estos que ha mencionado el presidente López Obrador son precisamente los mismos personajes que tenían negocio con el gobierno. Minas, trenes, lo que fuese. Recibían fondos. Ya la mayoría de ellos ya no participan. Hubo uno de ellos, aquí lo digo, que me ofreció disculpas, Tricio. En un acto de honestidad, porque ese estuvo en 2006 y en 12, en estos grupos que financiaban campañas en contra mía. En uno de esos encuentros pasaron la charola para apagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó un millón de dólares. Y Roberto Hernández puso cinco millones. Pero, en fin, siempre hemos enfrentado eso. Los grupos de poder, estos poderosos, imagínense la lana que metían. O sea, estamos hablando de millonadas, amigos. Millonadas. Es un cinismo que los pseudo-intelectuales pidan equidad en los medios cuando tienen a Televisa, TV Azteca, Aristegui, Proceso, a todos. Dijo el presidente, hagan un análisis de contenido, ya basta de hipocresía. Y es que hoy se dio un trompo el presidente con Dalia de Proceso. Hoy no fue reina, pero hoy le tocó a Dalia, ¿no? Mire. Porque ya el colmo del cinismo es que los pseudo-intelectuales, los académicos, pidan equidad cuando tienen a Televisa, tienen a Azteca, tienen a Radio Fórmula, tienen a Carmen Aristegui, tienen al Proceso, tienen a todos, con honrosas excepciones, hagan objetivamente un análisis de contenido, de proceso, del Reforma, del Universal, de Radio Fórmula, de Azteca, que ahora está más equilibrada y objetiva y plural que nunca. Me encanta el sarcástico y es que hablando de Aristegui, AMLO revela que Carmen Aristegui se rió de Claudia Sheinbaum en la Universidad de Harvard, fue a una conferencia y criticó a Claudia Sheinbaum que porque está subordinada a AMLO, esta conferencia la impartió en Harvard, en Estados Unidos. Durante la conferencia mañanera, el presidente aseguró que alguien fue a contarle esta situación de Carmen Aristegui, donde se reúne con estudiantes, en su mayoría mexicanos, y ahí pues se burla de la candidata presidencial de Morena. Según con lo dicho por el mandatario, la comunicadora se refiere a Claudia Sheinbaum como si fuera un títere. O sea, imagínese nada más. AMLO vence a Salinas Pliego de nuevo. Semarnat mantiene clausurado el campo de golf de Huatulco y alistan el parque público. Se les acabó el teatrito. Ya ve que Salinas Pliego hasta le mandó un mensaje a Luisa Alcalde diciéndole pon a tus gatos ya a que quiten los sellos de clausura. Pues la Semarnat a cargo de María Luisa, María Luisa Alvores, amigos, informó que el recurso judicial obtenido por el deudor fiscal usurero Ricardo Salinas Pliego para recuperar el campo de golf en Huatulco no contraviene el decreto para convertirlo en área natural protegida, por lo que seguirá en poder del gobierno. La suspensión definitiva obtenida por Salinas Pliego se dio con el fin de mantener vivo el ecosistema, por lo que no es contraria a la declaración del Parque Nacional Tangolunda como esta área nacional protegida, pues la declaratoria tiene por objetivo recuperar un bien público para el disfrute del pueblo de México y el medio ambiente de Huatulco. La doctora Claudia Sheinbaum, por su parte, tunde a Xochitl Galvez por querer volver a Los Pinos. ¿Ya quiere regresar Xochitl Galvez a Los Pinos, amigos? Miren, lo que dijo la candidata de Sigamos Haciendo Historia. ¿No va a regresar el avión presidencial? ¿O si quieren que regrese? ¿O quieren que regrese la pensión a expresidentes? ¿O como dicen algunos? ¿Ya quieren vivir en Los Pinos, no? El gobernante debe vivir en la justicia medianía, nada de camionetotas, guaruras, estar alejado del pueblo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No va a haber corrupción cuando lleguemos al gobierno de la República y nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar de los gobiernos, de que no haya privilegios, sentenció. ¿Saben cuál es la realidad, parte de la realidad de esta proposición, amigos, amigas? ¿Saben que Claudia Sheinbaum es mucho más echada para adelante, es mucho más radical, como ellos dicen? Y que obviamente la proposición y estos empresarios saben que Claudia no se anda con medias tintas. Si así les fue con el presidente, que no anda por las ramas, ellos saben que con Claudia, ¡ay, nanita! Esa es la realidad, amigos. Y luego viene Xochitl Galvez a decir que Claudia le tiene miedo. ¡Por favor! Damitas, caballeros, póngale like, comente y comparta si es tan amable.